muy buenos días no sé si conocéis a ese que está ahí haciendo fotos ahí lo tenéis el señor daniel se ha perdido haciéndole fotos a esta carpa que tenemos aquí se estáis viendo auténticas joyas y otras joyas el 17 que cumple 50 años el aniversario modelos de la marca el 124 y luego el más antiguo vaya seat no qué pasada llegar la matrícula pues con carlos jiménez sí señor ahí está esto es lo que tenemos aquí nada más llegar dejamos el coche con las puertas abiertas a marchar con el coche todavía mira dale somos así nosotros pues ahí estamos ya una vez cerrada la puerta de nuestra máquina aquí está dani qué tal muy bien empezando ya la temporada y la temporada ya de históricos con el costa brava acabamos la ley de año pasado el costa brava empezamos todo el costa brava repetimos pues los pelos que tiene dani los míos no sé cómo estarán pero los de él eso quiere decir que están así porque hace viento que es lo que viene antes de que llegue el agua porque la previsión es de que llueva bastante así que la primera ya en la frente y nada estamos aquí en la asistencia que vamos a llegar aquí a la asistencia vamos a ir hasta las verificaciones y todo lo que decíamos antes no ahí están estos sets aquel del fondo que es porque va a mí a guardar con carlos jiménez y este como el que irá salvador serbia este 201 y bueno nada esto fue lo que hicimos el año pasado fue la última prueba del del año pasado y la primera de este y aquí vemos ya mira que a campos a los campos vamos a aprovechar y grabarlos y el gordinio el año pasado menudo ocurre se pegó que salió ahí en el vídeo de la camarina pues era el que iba llevando ahí el gordinio bueno nosotros nos vamos ya hacia las verificaciones y luego ya pues hablaremos con protagonistas y más cosillas vale venga hasta luego aquí estamos viendo el pabellón de deportes del girona el equipo de baloncesto nosotros aquí estamos viendo a dani que creo que yo que hablase esto no juega el padre de árbitro de voleibol pero yo creo que no es muy practicante también te acostarás y saber una cosa más y aquí estamos en las verificaciones aquí estamos en este pabellón deportivos están las verificaciones hace un ratito estaba ahí en un estratos ya vi mi coche favorito ahí estaba ahí está bueno y ahora aquí están veis pasando a este pabellón a verificar los diferentes participantes de esta de esta prueba de este rally ver a este señor que el año pasado estaba de los nervios verlo así de tranquilo y relajado estoy ahora mira es otro es otro diferente ahí lo tenemos el año pasado nos pasó de todo pero bueno pero mira qué pancho estás joder no no ahora ya estuvimos currando por la mañana que ya pasó pero bueno no es el estrés de que hay que llegar que si no penaliza citado es ya con calma con otra calma y aquí vienes con el de campos ramón este año no nos da guerra que estrenamos caja de cambios aquí a ver qué tal va en principio cuántos coches en cuantos estás estás con este con el delta de con el lancia de santi y esos dos no sí y bueno luego frank que nos ponemos siempre juntos para por si acaso pasa algo con caldeira poder echar mejor con piloto para poder echarnos hay un cambio si pasa algo joder echaron un cable y es a nosotros trayéndonos la la publicidad cosas de ellos así claro claro va metido y va metido todo en el coche en el avión si no hay que andar ahí en el avión claro y si todo es más complicado cuando tengáis que traer algo de allí ya sabéis si vamos a aprovechar bueno pues te toca nada nada esto es muy natural todo vamos para allá venga que vaya bien hasta luego pues nada aquí ya tú y yo vamos a ir dejando esto no exactamente porque ya es la hora de comer no sabemos que tú si no como te pones muy nervioso y poco a poco pasando de regularidad bueno este lo venden de corta nosotros ya nos vamos mira el piquiñín pero el modelo antiguo es el abuelo del piquiñín aquí vemos el de hotel y si antes hablábamos de los Pancho Villa aquí están en el debut con caldeira aquí en el regularidad y este día este es con el canario sosa que hace dos años estuvo en el campeonato de tres años con un tal volótus que tuvo un accidente fuerte en pravia de asturias que se quemó el coche y vuelven ahora con este precioso esco de mecavos el señor de colación además histórica de los viejos tiempos de batallas de maquiner y toda esta gente a veces pensáis que esto es muy sencillo todo solo grabar y ya está incluso hay mira la camarina mía que pequeña hay que no ocupa nada así pero claro cuando grabamos esto para teledeporte que tenemos que andar poniendo la publicidad aunque esta cámara no es muy grande el problema esto lo que hay que poner sí porque este año además hay que poner más pancartas todavía porque ahora el pool de patrocinadores de campeonatos son tres se ha incorporado rally cara a loterías y michelin y organizador tiene derecho a dos en este caso son girona y motulos tenemos cinco pancartas a poner en cada tramo y tenemos que recoger un coche más grande y para ti para mí uno pequeño vale sí sí claro pero fijaros cómo está esto 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 es todo todo lo que va ahí que esto luego hay que llevarlo a las curvas donde vayamos a grabar que no sé vamos a tener que contratar un xerpa o algo pues si no sé más por lo menos un xerpa local un xerpa local un xerpa local pues a la esta sí esta la cosa mireu eh que amb aquest l'ànsia 037 està tothom es m'ha perdut que ha retribat flipant wow oh my god amazing aquesta imatge és impagable sisplau jo crec que algun fotógraf hauria de venir des d'aquí per veure la imatge de totes les cares de increíble increíble i tant que ho és increïble tenir aquestes joies treure-les de la vitrina que estan cuidadas amb molt de amor durant tot l'any que només corren alguns ralys i quins italians bàsicament eh placs de tot arreu eh de tot arreu impressionant la participació que dèiem i han vingut a parar aquí bueno estamos aquí el parque cerrado esperando la ceremonia de salida y en este rally ya veis que hay una serie de leyendas de los rallies y tenemos aquí uno de ellos a cabrile novedasco a odeon vamos a hablar un poquito con él ciao abrile ciao benvenuto la seconda volta por el año scorso está en estado se ha piaciuto e repetir bravo e così e così e beautiful rally beautiful place girona is lovely italiana in italiano benissimo girona una bellissima città in questi giorni me la sono andata a vedere a piedi veramente ci voglio tornare con un po di amici perché è molto bella come tutta questa zona della spagna le prove sono prove da vrc e quindi guidare cose del genere è molto divertente si bello poi l'ho fatta a novembre e quindi vi ricordavo noi hai andato bene a novembre abbiamo fatto una bella gara sono contento abbiamo fatto una bella gara anche se appunto era tutto nuovo per me siamo andati bene e mi sono divertito per quello che sono tornato perché a me piace correre dove vi diverto ne ho fatto talmente tanti che possono anche scegliere tanti anni corone tanti quanti anni ho iniziato nel 76 tanti anni tanti anni ho sempre avuto una curiosità perché odeon tutto ciò che fa spettacolo perché c'era una trasmissione televisiva in italia odeon tv che era un spettacolo esatto da lì e tante vetture che hai guidato qual è la quella che io ve lo ricordo ma devo dire il 131 l'alfetta gtv gruppo a il 2 5 6 cilindri questa perché io l'ho guidata nel 1990 e la delta diciamo queste le mie macchine che posso dire ne ho guidate tante ma queste forse è una bella selezione poi sono macchine differenti si ho guidato la 037 la la escort la subaro il cadet tutte le opel si ho guidato un po' della citro e visa tantissima si si va bene dai grazie ciao 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 ci siamo arrivati a vedere se ne vediamo cosa che lui domostava che lui domostava danni del odio e ora già puoi contarlo danni Pues vamos a ver si me acuerdo, porque estábamos a la vez con una llamada telefónica. Yo me acuerdo de lo de Odeon. Empezamos, bueno, diciéndoles eso, que había vuelto después del año pasado. Decía que sí, que el año pasado se lo había pasado muy bien. Me había gustado mucho, había descubierto el rally, que son tramos de mundial. Y que la verdad es que me había gustado tanto que dice, fue en noviembre, me acuerdo bastante y vuelvo otra vez. Entonces vamos a ver que había hecho un rally el año pasado y a ver este año si le daba igual lo mejor. Le decía yo que muchos años corriendo, me decía que desde el año 76 creo que me dijo. Y que tantísimos coches diferentes, y le preguntaba de cuáles tienen mejor recuerdo. Entonces me decía en particular el 131 Abarth, el Alfetta, que yo es el que más lo recuerdo, el Alfetta 2.5, el GTV, Lancia Delta, una serie de coches. Y este M3, que ya lo había conducido en los años 90 y ahora vuelve otra vez, que está haciendo históricos con el M3. Y le preguntaba a la que tenía curiosidad el por qué este apodo de Odeon. Y me decía que venía del periodista de Autospin, de Guido Rancati, que escribió una crónica diciendo que como él siempre conducía muy espectacular, muy de lado con el coche, dando mucho espectáculo, pues lo había llamado Odeon, porque de aquí en Italia había un programa televisivo de espectáculo, de estos musicales, que se llamaba Odeon, y era el programa referencia en ese sector. Entonces fuera tan espectacular como el espectáculo que daba el programa Odeon. Y entonces un poquito más o menos... O sea, como imaginaros el Salva Mquel, que fue tan famoso... O el Salva Mexicano, ¿no? No, pero esto éramos un musical de aquí, tipo Rafael Acarrao, o estas cosas, ¿no? Era de ese tipo, ¿no? Palmaresco, hubo aquí en España, o algún musical de estos, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, y estáis viendo lo que estamos teniendo por aquí ya, ¿no? Básicamente están llegando bastantes vehículos dentro de poquito, pues será la ceremonia de salida, allá a la parte de allá de ese hospitality de Porsche, donde está todo el mundo y donde están estos coches preparados, el de Luki, Toñana... Sí, tenemos ahí en el podio, bueno, ya lo estuvisteis viendo, ¿no? Sí, 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 los tres Lancia, ¿no? Tres generaciones de Lancia, el Stratos, el 037 y el Delta. Exacto, primero el Delta, luego el Stratos y luego el 037 que abrieron antes el... Sí, para que pudiéramos ver el motor, ¿no? La parte de atrás, y bueno, pues así está la cosa por aquí, de momento, aquí en Girona, tenemos el cielo así, o sea que hoy está aguantando, a ver si nos aguanta... Daría mal que nos aguantará también mañana. Santú, en su ocasión, antes hablando con David, el copi de Antoneza y decía que el domingo, perdón, el sábado, parece que este día que más va a dar, así que nada. Esperemos que no sea mucho. Va a empezar ya, ¿no? Va a salir ya, ¿no? Sí, vamos por allá. Vamos a ver algo, venga, a ver lo que sale. Ahí lo que hay por aquí, decente. Los coches por aquí preparados, a la ceremonia. Victoria's in motocross, cuatro títulos de Italia como piloto, marcando puntos en el Mundial, incluso con Grupo 1. Pasando a la navegación, Luqui, Fabrizia, Bosch, chao, chao, Bella, muchas gracias. Muy buena suerte a este equipazo, con su lance a rueda integral, ya que seis válvulas, dándole un poco en velocidad, como él fue, como siempre nos tienen regalando en cada una de las series. Ahí va Luqui, ahí lo tenemos. Muy bien, pues ha llegado el momento, ya nos podemos mostrar las camisas de motul oficial, con todos ustedes, con el dorsal número 42, también desde Italia. Oye, decíamos que hay leyendas de los rallies, tenemos hasta un caballero británico aquí, eh. Hasta un caballero británico. Un ser, y además con un Ferrari, o sea, viene a caballo, caballero a caballo. Es un ser en un Ferrari. Exactamente, Serandrius McAlpine, con ese Ferrari 308 GTB que está ahí. A ver. Qué guapo, ¿no? Sí. Mira. Ahí en la puerta lo ves, se lo pone además. Serandrius McAlpine. Sí, señor. Ahí está. Serandrius. Ahí está. Ahí está. ¿El copi? ¿El copi? ¿El copi? Ahí. Ahí estaba. Un coche de guapo, ¿eh, Dani? Precioso. Y precioso también, mira, muy inglés. Desde atrás es un equipo inglés y la decoración. Es el coche que llevaba Tydor en su día. En el campeonato británico. Es un coche muy popular en los años 70. Mira, porque lleva nada yo en color y 5 pescas. O al revés, 5 pescas, el piloto y yo en color, porque volante a la derecha. Sí, porque el del Ferrari sí que lo llevaba... Sí. El 32. Sí, pero este es coche británico auténtico. Voluntes voluntàries. Estamos aquí en la salida del Rally Costa Brava, Dani, y tenemos un montón de mujeres, ¿por qué? Sí, porque en este rally se ha hecho una promoción especial para fomentar la participación femenina y se han llegado a cifras de récord, estamos cerca de 60 participantes entrepilotos y copilotos y además tenemos de todas las especialidades, tenemos por ejemplo aquí, ya sabéis que yo soy muy circuitero pues tenemos a Belén García, que se nos ha metido aquí a los rallies ¿Cómo se ha dado por esto de meterte en un rally? ¿Y por qué no? Oye, hemos venido aquí a jugar y a ver qué pasa, y al final estas son carreras igual que lo demás y aquí estamos, sin más Y además regularidad, tú que eres de velocidad, el circuito, vas a tener que controlarte mucho, ¿eh? Sí, 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 es cambiar el chip completamente, es estar pensando todo el rato, vale, ahora calma, calma porque el pie va bajando sin querer y se va, pero gracias a Sonia pues yo me calmo, igual me da una colleja y a ver ahora Chico, que en el coche de rally es la que mandas la copiloto, ¿eh? Sí, 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 el cerebro es ella, luego yo voy haciendo y quiero que salga Bueno, Sonia, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? ¿Llevar una piloto de circuitos al lado? ¿Vas a tener que llevarnos las riendas, eh? No, yo la verdad es que inicialmente pensaba, ostras, una piloto de circuitos, esto va a ser imposible pero hemos estado a practicar un poco y la verdad es que, chao, se controla súper bien, lo entiende súper bien así que me quito el sombrero A ver qué tal después Bueno, y todo esto viene del proyecto Mujer y Motor, que vemos aquí el logotipo en la ropa que lleva Ahí está ¿Eh? del Consejo de Sombrero de Deportes, que es española y tenemos aquí a María Lanzón, que es un poco la que está detrás de toda esta guerra, ¿no? María, cuéntanos Bueno, en esta guerra concretamente es de Alex Romaní Pero tú en general, ¿toda? Sí, aquí en Rally Classics, con el Rally Costa Brava, la verdad es que se ha hecho un trabajazo y ahora que acabamos de hacer una foto con todas las mujeres que están en el rally y ha sido impresionante, o sea, todas ahí además que desprenden, bueno, desprendemos una energía cuando nos juntamos que espero que esto sirva un poco de ejemplo para otros rallies, para otras pruebas porque es una maravilla ver que las mujeres van perdiendo un poco ese miedo que muchas veces no sabemos a qué es ese miedo, ¿no? pero a qué se debe pero que esto es un deporte para todos para ellos, para ellas y que tiene cabida todo el mundo así que, chicas ¡A por ello! Claro, porque es lo que decimos siempre aquí no hay categoría femenina ni masculina aquí gana el que más me pisa el acelerado o el que más afina en el caso de la regularidad ¿eh? Así que no hay un tema es lo que pocos deportes hay este, la equitación y el motociclismo Exacto en los que mujeres y hombres compiten en igualdad de condiciones absolutas ni en el ajedrez siquiera en el ajedrez hay categoría femenina curiosamente Ah, sí que hay categoría femenina Así que ya ves tú A ver, ¿eh? ¿Con qué hay que hablar? Para que ponga la categoría general a las mujeres Venga Bueno, oye, pues gracias por atendernos María, gracias por la labor que estás haciendo y yo sé que vais a quedar muy arriba Bueno, el BD Espera, veremos Nosotros queremos que llegue una mujer a la Fórmula 1 y apuestos que sea española ¿Qué planes tenemos por este año? Un tema de circuitos Pues será parecido al año pasado volver a las W Series y hacer algo europeo pero bueno, estamos acabando de definir los últimos detalles Bueno, bueno, pues nada Oye, que haya suerte que te veamos allá arriba lo más alto y a vosotras en este rally pues eso, ¿eh? También que os veamos lo más arriba posible Eso esperamos Y a disfrutarlo Sobre todo a disfrutarlo Eso sí Venga, muchas gracias Buenos días Ya estamos en el tramo Aquí ya es la curva donde está el restaurante Camp Mascourt Donde ya El famoso sitio aquí de Los Ángeles Ya hemos encargado el bocata Sí, sí Y la ratafía Y la ratafía sobre todo Y ahora vamos por aquí Aquí es donde grabamos el año pasado La segunda pasada La primera fue un poco más abajo Y este año Como veis Cargaditos de regalos Cada vez más Publicidades que tenemos que poner Y eso Estamos buscando una curva un poquito más arriba Mira, aquí tiene muy buena pinta Porque hay que poner bastantes cosas Así que a ver Se nota que hay mucho menos gente por el tema del tiempo Aunque afortunadamente Temos que decir Que no llueve No sé lo que durará Pero de momento No llueve Sobre todo lo digo Crucemos Mirando a este señor Que no trae Especialmente mucha ropa de agua No, porque quedó allí Quedó allí Por allí perdida Donde no tenía que haber quedado Exactamente Y nada, pues eso Vamos a buscar una zona A poner esto Porque son las ¿Qué? Ocho y algo Ya va a ser que par Que tenemos más de una hora Son las ocho y media Hasta las diez No empieza O sea que Mira Allí veo un guardado Que está diciendo Ponme lonas Ponme lonas Y aquí podría ser esta Mira Pues yo creo que va a ser aquí Grabando desde esta parte izquierda Con esa curva Y seguro Señores Sobre la marcha En directo Hemos elegido ya La zona Así que vamos a hacer El trabajo sucio Vamos Pues unos minutos después Este es el resultado Había que grabarlo Y ponerlo a cámara rápida Sí ¿Cómo vamos haciendo todo esto? Claro Había que dejar la cámara ahí Con trípode Y que se viera todo El teje maneje Pues mira Para la siguiente curva lo hago A ver Aquí están puestas las publicidades Que van En esta ocasión Aquí estas están bien Porque te valen de Como lona Y te valen como Como elipse Sí porque como están en dos partes separadas Que se unen con velcro Me están cayendo gotas Uf No lo digas Bueno Ahí está Girona Que emociona Lo que emociona Sería pues que no lloviera Eso sí que emocionaría Pero me pasa Y que Lotería es el Rally Car Y Michelin O sea que Son las que tenemos Ahí grabamos el año pasado Ahí un poco más abajo Y bueno Pues hemos encontrado esta curva Que está bien Está muy bien Aquí Tramo largo además Y con una esbazadita ahí Y además Con una escapatoria cercana Para luego Después del segundo tramo Grabar la curva Un poco más abajo Eso es La paella esa Y luego pues poder escapar Que esto siempre es importante El tiempo Cada minuto que pasa Se pone peor Es un minuto que tenemos No es un minuto más que tenemos Bueno al momento Chispea Chispea Si se queda así Perfecto Ahora como la cosa avance Mal asunto Bueno Pues nada Ahora esperar ¿No? Que tenemos tiempo Por delante Todavía son las nueve Quedan ahora casi Pues a esperar Pues son las nueve y media de la mañana Está empezando a Bueno Digamos Chispea Mira me acaban de decir Como se dice aquí En Como llaman a esto Que en Asturias es Orbayu Me acuerdo como lo acaban de decir Se me acaba de olvidar Como tengo la memoria que tengo Si tuviera la memoria De aquel señor que está a lo lejos Bueno El caso es que yo Estoy aquí sentado Estoy aquí sentado Porque No sé el sitio donde voy a grabar ¿Eh? Yo me voy a grabar allí Pero voy a estar Estoy aquí sentado Y os voy a enseñar Lo que me acabo de montar Y aquí Ay que me levanto El campamento Que me acabo de montar aquí Con las lonas de publicidad Para algo tiene que servir Para techarme un poco Hasta que Hasta que llegue el momento de grabar Y el señor Daniel Zeon Míralo donde está Es un separatista Está ahí lejos No quiere saber nada conmigo Fijaros a donde fue Vamos aquí por Por el monte Hay poca gente por aquí hoy Mira donde está El tío Míralo Míralo Ahí va Esto podría ser Trail running Pero no Es una prueba de Es una prueba de coches Bueno Tú vas a estar aquí ¿No? Sí Yo para las fotos Mejor aquí Que tengo la curva Con la publicidad más cerca Y además también lo saco Luego hacia allí En la salida Bueno Pues vamos a informar De una cosa Sí Una cosilla Para que lo sepáis Cuando veáis este vídeo A ver cómo pasamos Por aquí Los de regularidad Fijaros lo que hemos encontrado Ah, cuidado Ahí está Dani Ahí está Dani El palo que quería venir conmigo Ahí Ahí está la curva Y fijaros lo que hemos encontrado Ha nacido una planta rara aquí En este árbol Fijaros que planta tan extraña Que ha aparecido por aquí ¿Qué será? ¿Será esto, no? ¿Eh? Uf Uy, 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 uy Pues ahí está Chavales Que lo sepáis Los de regularidad Uy, qué paraguas más cuqui Me trae Daniel Zean Oye, es el único que puedes traer del avión Joder, ya está lloviendo, ¿eh? Sí Eso lo abro yo No lo abro para enseñarlo, ¿eh? Ya se fastidió Ya se fastidió el asunto Bueno, me voy para allá Venga, vete a la cueva aquí Nos queda media hora Vamos ahí a la cueva Que no es donde voy a grabar, ¿eh? No es donde voy a grabar Pero bueno Habrá que ir preparando el chubasquero Pero no me llegáis a mí Que ya quisieran los de Ikea, ¿eh? Mira qué montaje tengo con las lonas Casi nada Bueno Pues nada, hay que tomarse las cosas con humor, chavales Porque si no Nos tomamos las cosas con humor ¿Qué va a ser de nosotros? 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 Así están las cosas Son las doce y pico más o menos Estamos grabando ahora mismo Bueno, no es de regularidad Pero ya de... Son de campeonato catalán Ahí está El número 133 Alguno de estos grabo Pero básicamente Nosotros los que tenemos que grabar Son los del campeonato de España Que son los del reportaje para teledeporte Así que estoy un poco de descanso Después de llevar aquí Pues desde las 10 de pie Grabando coches Está bien descansar un poco Y nada Allí tengo a Dani Y después de estos de... Del campeonato catalán de regularidad Pues vienen los Legend Y así habremos completado este tramo Que nos ha pillado con un poco de agua No mucho, la verdad Pero bueno, no ha parado de llover Poquita cosa Pero está continuamente... Así la cosa ha mojado Pero bien Tampoco nos podemos quejar En fin Y ahí viene otro Y luego pues nada Viene el bocata Ahí en el bar Ay, qué bien que ganas Qué hambre Hambre, hambre A ver Qué coche viene por aquí Golf Pues ahora ya mucho más relajados Después de haber colocado la publicidad Para la segunda pasada Vamos a grabar ahí Más o menos En esta curva Y dónde estamos Dani Que ya estamos en Can Mascore Que haya visto el vídeo del año pasado Ya sabe dónde estamos Exactamente Bueno, y el que sea de aquí Es un sitio muy conocido Y de esta prueba de Sanchez Ya de la época que era Del campeonato español de montaña Y de Rani muchos años Esa es la curva más famosa de este tramo Estamos aquí ya Y preparados para comer Como hace toda esta gente Ahí está Y para tomarla Lógicamente La famosa ratafía La ratafía, ¿no? Para entrar en calor Ahora ya sabemos lo que es Sí, exactamente Pues nada Estamos ahí Mientras tanto Hacemos ya repaso de tiempo Que tenemos ya los cronos De los tres primeros especiales de la mañana Bucre de tres tramos Se hacen dos pasadas a cada tramo La primera pasada de cadura Se ha completado Primeros en la general Scratch En el europeo Son Pascal Pergou y Denis Giegode Con el B9 M3 Segundos Antonio Sainz y David de la Puente A 41 segundos Que son los primeros del campeonato España Primeros en pre-90 al campeonato España Terceros Los italianos Lucchi y Fabrizia Pons Pues nada Una décima detrás de Sainz y de la Puente Han perteneciado 10 segundos Y les ha hecho caer al tercer puesto Cuarto otro M3 El de los franceses Murch y Barju Y quinto El Sierra Cosworth De los suecos Andrés Anders e Ingrid Johnson Campeonato de España Decíamos Antonio Sainz y de la Puente Son los primeros En la general Y en la categoría pre-90 Segundos en general Y en la categoría pre-90 Son Josep María Martínez Y Luca La Rosa Que ganaron de aquí Hace tres años Y terceros Y también en la categoría de pre-90 Son Jordi Ventura Y Josep Autet Con el Ford Sierra Cosworth Y luego cuartos Y primeros en pre-81 Van Joan Rivera Y Joan Circuns Con el Porsche 911 SC Y es lo que tenemos Porque de regularidad Hasta que Según estábamos recogiendo Pasaba el de Blunick Recogiendo los datos De los que encontraste tú Eso es De lo que yo encontré Eso es Pues nada Pues cuando sepamos algo ya Del tema de regularidad Pues ya lo iremos cantando El momento Lo que vamos a hacer es comer Que falta ¿No? Así que nada Que no te quejes de que no comes No, para que no me queje No, aquí no me quejo nunca En esta zona no Ya sé que como seguro Bueno, pues nada Hola, buenos días Aquí está María Ángels Buenos días ¿Eh? ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo? De la ratafía Me acordé ahora mismo Tanto de María Ángels Como de la ratafía Mira, mira lo que me va a... Hoy, hoy, hoy Hoy la butifarra La butifarra Que me voy a poner aquí ¿Qué tal? Muy bien Todo bien Con un poco más de agua Un poco más de agua Un poquito más de agua que el año pasado Pero todo bien Todos estos meses Bueno Sí, hemos ido tirando ¿No? Tirando ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir tirando ¿No? Pero bueno Con salud Pero bueno Bien Que lo principal Pues encantado de volver a estar aquí Y ahora ya sabemos lo que la ratafía Así que... Luego de... Home, home, va Vamos Alguaremos 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 Venga Gracias Y aquí tenemos A ver Aquí tenemos A ver Cuéntame Que es Seguidores de... Somos seguidores de vuestros Sobre todo un amigo nuestro De ser más francis Pues mándale saludos Que así te ve No te preocupes Que así te ve Y le saludas Y... Muy bien Un saludo Bueno ¿Y qué? ¿Y qué tal? ¿Dónde sois vosotros? De aquí De... Pues nosotros somos de Málaga ¿De Málaga? Venimos desde allí Tampoco lejos, ¿eh? Hace 15 días estuvimos en el solo Escort Viéndolo también Sí Sí, pues vuestra tierra, ¿no? Sí, sí Sí, sí También estuvimos por allí Y en Cornellana Correcto Y... Y... La semana que viene Estamos en Estepona Ah, pues entonces Nos hemos quedado cerquita Pues entonces iremos a veros también Estamos ahí al lado, ¿no? Claro que sí Espero que Estepona nos reciba con buen tiempo ¿Tú de Málaga también? En Málaga, pero viviendo en Alicante ¿Tú viviendo en Alicante? A mí de camino, así que... Bueno Muy bien Pues a ver si nos vemos A ver si nos vemos por allí ¿No? Bueno, pues ala Vamos a comer Y ahora vamos a hacernos una foto con esta gente Venga, ahora Sí Estábamos antes con el... Con el bocata Pero faltaba la cerveza Claro Importante Y después de la cerveza La cerveza, ¿eh? Para pasar esta... Vas a hacer unas tomas muy artísticas por la tarde tú, ¿eh? Para pasar esta tarde complicada De agua Para que vuelva a llover Está pasando a llover fuerte ahora, me parece Aquí estamos en el techo Pero ya se oye el ruido Sí, sí, aquí Tenemos la carpa hasta y estamos muy bien Pero... ¿Ves lo que hay? Ay Qué bien que es Sí, me pasa gusto, ¿eh? Bueno, nada Oye, aquí nos tratan cada vez mejor, ¿eh? Yo voy a venir a vivir aquí Yo creo que sí Que hay que buscar tramos siempre Que pasen todos por aquí, ¿eh? Hay que hacer el rally Habla con la... Vamos a hablar con Alex Romaní Y que el rally todos los tramos sean aquí Para arriba, para abajo, ida y vuelta Todo el día Los dos días ¿Por qué? Porque... Ah, vamos a ver Que seguimos aquí en... En Camascourt En Camascourt Y en Camascourt Que acabamos de comer Como sabéis ya el bocadillo Este de Butifarra Que estaba buf de muerte Y la hemos tomado la cañita Pues vamos a pedir la ratafía Pero fijaros Este año Lo que nos viene con la ratafía de regalo ¿Esto qué es? Esto a ver... A ver... Un chusho A ver... Un chusho de ratafía Un chusho 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 Un chusho es un jesús Y esto que lleva Lleva crema de crema Con una crema catalana Pero con sabor a ratafía Y una pasta como de hojaldre Hecha la brasa Delicatese Madre mía O sea, un chusho Un chusho Mira Dani Un chusho Y la ratafía Que se... Para acompañar Bueno, bueno Que tú el año pasado no saliste en el vídeo, ¿no? Sí que saliste Te traía los bocadillos Ah, tú eres el que traer el bocadillo Entonces la que no salieron Aquí la jefa Que se llama María María Y tú Anabel Pero con no se te ve con la mascarilla Así Y Anabel Y María María Que no tenía que haber llovido hoy, ¿eh? No, mejor Porque hubieras tenido más clientes Más clientes Pero bueno Pero bueno Pero bueno También alguno hay, ¿no? Alguno hay El año pasado estaba esto Estaba a tope Nos tratáis demasiado bien aquí, ¿eh? Porque así voléis No, esto va a ser ya parado Hasta todos los años, vamos No se está parado Oh, delicioso Eso es catalán Buenísimo Yo que soy goloso, además ¿Por qué este dice que no le gusta el dulce? No, míralo como coque No, no, no Perdona Yo no digo que no me guste el dulce Digo que no hay que pasarse con el dulce Pero que no me guste, ¿no? Hombre, aquí no le gusta un dulce Mmm Oh Bueno, ¿eh? Buenísimo ¿Conoces a este señor que tenemos aquí? Sí, claro Y ahora el año pasado aquí Mira a quién tenemos aquí ¿Eh? Feliz año A ver, que se te vea bien Porque ahí está el razón Que te viste bien el otro año, ¿no? En el vídeo Fantásticamente ¿No? Y amar Lo pasé a mis amigos A mis compañeros Todos riéndose Fantástico Pues ahora ya ¿Cómo te lo montas? Ahora ya puedes pasar Este también, ¿no? ¿Cómo te lo montas? Dice, tú los pillas ¿Tú vas a dónde están ellos siempre? Sí, sí, sí Yo voy a la curva preferida Sí, sí Muy bien La curva preferida Y pues buena comida Y café Y ratacilla ¿El nombre tuya es? Yacin 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 ¿Estos meses qué tal? Yacin, ¿todo bien? Ah, perfecto Bien, ¿no? De momento, muy bien Bueno, pues nada Hemos conseguido Dilar el asunto Sí, ¿eh? Sí, sí De momento bien Pues nada Y esperando la normalidad Nos alegramos de verte aquí Igualmente También me he agradecido También También me ha gustado mucho Lo que nos ha encontrado En un sitio mítico Sí, sí Aquí ya Esto ya para nosotros, Dani Yo ya hago cijo Sí, sí Vamos a montar una oficina Vamos a montar aquí el chiringuito Aquí tendrían que hacer Cada seis años Un rally de Costa Brava Sí, sí De clásicos, de Betustos Todos aquí Pero aquí De Campo de Córdoba O la subida, ¿no? También la subida de Sánchez Que lo se hacía a Campeonato España Que la vuelvan a hacer Pues que vuelva otra vez Sí, sí Pero que más noto de Europa A ver, que metan esta subida En el Campeonato de España, hombre Que así ya sé a qué curva tengo que venir a grabar El Campeonato de Europa era el Montserrat Montserrat, sí Y Montseny Y Prades alguna vez también Y Prades, sí El rollo del Montserrat Era Era Extraordinario Me recuerdo del Danone Ah, Juan Fernández Sí, que falleció hace poco Desgraciadamente hace poco Pues de todo este tema De toda esta historia Dentro de poco Yo habrás una noticia muy interesante Ah, sí Sí, sí Ah, pues Para tenerlos atentos al canal Estaremos a la guay Va a haber noticias Va a haber noticias Estaremos a la guay Y muy interesantes, eh Así que nada Porque las subidas de encuesta La lástima es que se han perdido Aquí en Girona teníamos la subida a Batet Al lado de Oloc De un pueblo de La Rocha Teníamos San Pedro de Robles Por ahí en Rosas Teníamos Los Ángeles Tres subidas de encuesta Ninguna Pues a ver si se animan Ninguna A ver si se animan Y es muy bonita la subida de encuesta Es que hubo años De Caprioto de España de Montaña De haber cinco pruebas puntuales en Cataluña O sea, había veinte pruebas Caprioto de España de Montaña Y cinco aquí Y cinco se hacían en Cataluña Cinco o seis algún año En los años setenta Una de las más importantes También era la subida A La Trona A La Trona Espectacular La Trona Sí, sí La Trona Todavía estuve yo La última vez que fue Caprioto de España Que sería dos mil seis Por ahí Sí, pero ahora últimamente Era lo que era el tramo Que se usaba en el rally Sí, sí, sí Famoso Tramo del mundial Sí, sí La Trona Hay una afición Hay un ambiente En aquellas poblaciones de por allí Pues a ver si retomamos algo de eso A ver si se podría retomar La verdad es que son carreras Esos legendarios Montsenio, Montserrat Prades Los Ángels Sant Pedro de la Roda La Trona Subidas en costa Espectacular Espectacular Pues nada Oye Que ahora que irá preparada la tarde Ahora ya con el estómago lleno Tiene una horita Muy bien Igualmente Venga 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 Luego estábamos él y yo Se puede ver en Camarina Y empezamos a hablar hoy La historia de la Comunidad España de montaña Aquí las carreras del Monseni De los viejos tiempos Y él tenía fotos del Monseni De los años 80, 90 Y desde entonces Vosman tenía mucha relación Por Facebook Por Internet Y nos está ayudando En este proyecto Que ya os contaremos Y nos ha hecho mucha ilusión Encontrarnos otra vez aquí ¿Qué tal Kiku? Pues mira Muy bien Otra vez aquí de rally Con un poco más de agua Pero bueno Sí, este año El agua nos está haciendo la puñeta Pero bueno También tiene su aliciente Es otra manera de ver el rally Sí, sí, sí Y mira tú Por dónde, ¿no? Lo del año pasado, ¿no? Qué casualidad Que empezaste ahí los dos a hablar Y pim pam pim pam Mientras yo grababa Yo soy facilón de hablar O sea que no Y bueno Pues siempre Cuando estás en la puneta Pues siempre haces amistades Y a veces no lo sabe uno Oye Lo que pasa que muchas veces Pues una persona No vuelves a verla nunca más Lo que sea Pero bueno En vuestro caso Pues ya Ahora además Con las redes sociales Y con todo esto Hay más contacto Es más fácil estar en contacto Con la gente Claro Que antes a lo mejor Veías a uno Y no lo volvías a ver Exactamente Que eso pasa con las mozas también Igual veías una moza que te gustaba Hablabas con ella mucho Pero luego ya Esta mañana he visto Estaba en el tramo de Santa Pellaya Y al salir Estaba ahí con Carlos Bazar Y haciendo fotos Y yo no Oye, las vais a colgar y tal Pues sí Y cómo te llamas Y así hubiera buscado las fotos Pues bueno Ya eso es eso Bueno, mirad La facilidad Pues nada Pues nada Encantado de volver a encontrarnos Y ya que estamos Tenemos muchas ganas De que salga el proyecto ese De que lo veáis Que tiene muy buena pinta Porque No lo dudo No lo dudo Con muy buenos colaboradores Y que en un buen artista Pues se puede hacer No hay que nada El artista Hay un equipazo detrás Que ya veréis Cuando lo contemos Y luego ya contaremos Toda la gente que hay detrás Porque llevamos un par de años Y es una locura Pero es una pasada También lo que estamos disfrutando haciendo O sea que bueno Ya nos lo contaremos Que hay muchas ganas de contarlo Pero todavía no puedo No puedo Pues nada Vamos a ver esta segunda pasada Que tendremos dentro de nada Entro poco Medio horita Un poco más A ver si el tiempo aguanta Y eso Y nada Nos tenemos que despedir De aquí De María Ángels Oye tú no te llamarás María Ángels Por nada Por nada En concreto Casualidades Casualidades Oye que muchas gracias por todo A vosotros Y yo supongo que ahora Si seguimos con esto Nosotros pues será ya Dentro de un año Volveremos en marzo El año que viene Si no hay novedad Si no hay novedad Volveremos Y vete preparándome ya La ratafía Y el sucio Y el sucio Cuando lo has catado ya Hombre Mira que cara sucio Me ha quedado Gracias A ver Dani Mira Ahí estábamos ahora Camas Corp Comiendo el bocata Tomando la ratafía En fin Estamos aquí en Camaldonado Que tenemos aquí Vamos a tener aquí Una parcelada Y aquí con quien estamos A ver A parte Quién A ver Cuéntame Siempre al Tai ¿Cómo? Sergi es siempre al Tai Se hanbrado Esa es la página De YouTube Insta A ver ¿Cómo dice? A ver Acércate Coge aquí Toma Llévatelo Para ahí Tú Ahí lo ves Míralo Ahí está Ahí lo tienes Ahí está Esa es la página Siempre al corte Siempre al corte Siempre al corte Míralo Míralo El coca Como quiera El polígota ¿Y tú eres? Yo La otra parte La otra parte Y aquí además Trabajando Míralo Esto es como estabas ayer vestido Y ahora Pasa cara con eso No sé si te veis Y además mira Esta gorra que lleva De Maldonado Pero Maldonado Sport De nuestro buen amigo Manolo Maldonado De Talmeriense Sí señor Sí señor Somos Maldontai 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 Bueno, bueno Y mira Todo lo que hay por aquí Mira Estos son los que Ahí está ¿Ves? A pesar del tiempo Pues La gente se anima ¿Eh? Y nada Aquí es donde vamos a grabar ahora Esta segunda y última pasada Y luego nos vamos ya ¿Eh? Por este camino No, de maldito ¿Eh? Es decir Que nos cerrará mucho rato Para salir por No creo Nosotros tenemos que escapar antes Ah, vale Entonces Por el camino Así que nada A ver si no nos quedamos atascados En el barro Bueno, y lo más importante De todo esto Es esto El tejado La casa Que así no nos mojamos Bueno Oye, gracias por acogernos aquí Un placer Un placer Ahí está Queda más corto Estábamos aquí Esperando al inicio del tramo Y miro para atrás Y veo Aquí este señor Tenía que estar pasando con un coche Y lo veo aquí de espectador Así que algo pasó Jesús Dídeo Villarroel ¿Qué pasó? Que te vemos aquí de espectador Buenos días Pues nada Lo que ha pasado Es un problema burocrático Que nosotros hemos presentado Los papeles Para hacer el pasaporte Técnico internacional Porque el programa que tenemos este año Es el campeonato de Europa De Rallys Históricos Y al final Pues por una serie de cosas Que se nos escapan a nosotros No ha estado el pasaporte listo a tiempo Y nos permitían salir Para puntuar en el campeonato nacional Como no es nuestro objetivo Pues guardamos el coche Para otras carreras Es una pena La verdad Que no se haya entendido La Federación Española Con la Internacional Ya que era un problema Menor Vamos Era un problema de tiempos Que incluso ha perjudicado Pues la huelga esta De transportes Para poder Conseguir a lo mejor La pieza Que Pero no era una pieza Que le diera más Prestación al coche Sino Un puro problema burocrático Una lástima Y aquí tenemos al completo a Alex Una faena No me diría hasta aquí No poder correr O sea eso con las ganas Sí bueno La verdad Siento mucho por Jesús Porque iba a probar El tema de los históricos Y demás Y lo que dice Jesús El tema de la burocracia Frena todo Y En este caso Nos ha tocado pagar a nosotros La mala gestión de otros Sí Es lo que nos ha pasado Este coche Lo conocemos bien Porque es el coche Que era de Francisco López Con el que quedó campeón de España De por 81 Hace un par de temporadas Porque tú empezaste La llevas a hacer históricos Con el Golf Es un cambio importante El Golf al Escort Pues sí Este coche ganó tres campeonatos Ahora lo hemos Desmontado entero Y lo hemos mejorado Lo hemos puesto también Para las normas Del campeonato de Europa Que lleva alguna restricción Con respecto al campeonato de España Por ejemplo No lleva dirección asistida Que es bastante duro de conducir Pero bueno Así son las normas Y sí He cambiado del Golf a este La verdad que La diferencia es grande Este es un coche Con más estabilidad Más paso por curva Pero bueno El Golf también era un coche agradable El problema es que no había coches pequeños Para poder hacer una categoría De hasta 1600 Y entonces estabas ahí Un poco Corriendo contra Contra ti mismo Y en este caso Pues ya la idea Es hacer un campeonato Europeo Para intentar Pues quedar entre los tres primeros De la categoría Ese era el objetivo Ese era el objetivo Y es para este año Tú vienes con quien pelearte Claro, tú vienes con los circuitos Y estás acostumbrado a que haya guerra ¿No? Sí, claro Necesitas que por lo menos Pues ir viendo los tiempos Comparado con otro Yo tengo una desventaja Porque yo siempre he corrido circuitos Corrí rallies de muy joven Y entonces no conozco los tramos Y en los circuitos Pues se entrena muy fácil En cambio en los rallies Necesitas haber hecho Pues muchos años ese rally En ese sentido ¿Qué pasa? Que en el europeo Pues el de Austria Conoces los tramos de Austria El de Hungría El de Hungría Pero yo conozco un poco Los de España Pero estoy en igualdad de condiciones Con un alemán, por ejemplo Pues en Austria En Suiza O en Italia O un italiano En desventaja en Italia Pero con ventaja Entonces se equilibra todo un poco más Pero en cambio en España Pues los pilotos Que hacen el campeonato histórico Llevan 8 años 10 años Y ahí tengo una desventaja De los tramos importante Aparte que un título Continental Pues siempre es más De alguna forma Más motivador Más llamativo Claro, también Bueno, pues a veces Ya vemos por lo menos En el rally de Asturias Que se aparte Europa Ahí ya sin problemas ¿No? Sí, esa es la idea De estar ahí con Ares Los dos en el Pravia ¿El coche lo habéis probado Algo por ahí o qué? Sí, ayer pudimos hacer Shade Down Pero porque Hasta ese momento No teníamos Que no podíamos salir De hecho En la ceremonia de salida Nos dijeron que no podíamos salir Y quiero hacer un pequeño inciso De lo que dijo Jesús Jesús compró este coche Porque fue tres veces campeón de España Y porque era un coche Que ya tenía pasaporte histórico FIA Entonces la idea De comprar ese coche Fue un poco por ahí Para tener una cosa Que ya sabes Que no vas a tener problemas Pues aún haciendo todo bien En fecha Tuvimos problemas Por lo que Hablamos de que Lo de la burocracia Que no nos ha ayudado nada Pues nada Esperamos que Que se pueda solucionar Y que os podamos ver ¿Eh? No aquí Que bueno Está muy bien Que vengáis a ver también El rally Pero vuestro sitio Creo que es el otro ¿No? Entonces Bueno Pues a ver Que vaya mejor la cosa Nos vemos Venga Gracias Gracias Ahí estáis viendo El armatoste Con el que va a hacer aquí Este señor El streaming ¿Eh? Y pilla Toda la curva A ver si se ve Ahí como lo pilla todo ¿Eh? Mira que bien Eso sea A través del tal Y esto a través de esto ¿Lo veis? Que bien Como se lo monta Aquí el señor ¿Eh? Para que podáis Disfrutar de este tramo In live Directo ¿Eh? 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos hasta los... ...de intentar... ...doblar esto. Que ya nos acordamos cómo era. Ya no me acuerdo cómo era. Ya no me acuerdo cómo era. El año pasado lo hice a oscuras. Pero este año... Ya no me acuerdo cómo era. No soy capaz. Y además, encima, es que... Lo están pasando de... Gracias a nosotros, lo están pasando... Estamos divirtiendo la pidión ahí, eh. Sí, sí, está pasando muy bien. Bueno, pues nada, esto... Yo creo que es un 8. 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 Es una dentro de otra. Un 8. La Manicia. Se sacaron corriendo. No hay manera. Un 8. Hemos conseguido cerrar esto... Porque al final es una chorrada. Como todo. Pero... Porque lo vimos en un canal de YouTube. Que venía en el... Sí, porque la propia funda venía en código QR. Que no habíamos visto. Instrucciones de cómo doblar. Que no habíamos visto, claro. Buenos y duros días. Aunque ahora mismo no está lloviendo. Ha llovido toda la noche, creo. Y ha amanecido... Sí. Lluvioso y desapacible. Con un viento frío, además, que... Muy desapacible. Que complica la tarea. Y esto, repito, que es para el que piense que es fácil. Grabar, sí. Puede ser fácil grabar. Pero tener que poner cinco publicidades distintas. Con el día de perros que tenemos hoy. Y luego, no teniendo sitio y buscándote la vida, es complicado. Al final, hemos conseguido poner ahí Motul y Girona. Después de una batalla terrible que hemos tenido ayer. Con los carteles. Y ahí hemos conseguido poner Relicar, Michelin y Loterías. Esa es la salida de este tramo, que es el tercero. Sí, el tercero del bucle de... O sea, de los dos bucles de tramos de hoy, de tres especiales cada una. Rosor con Saplana y Cladels. Este es Cladels. Bueno, las pintas son, pues, las que veis. Porque es que no queda otra. Afortunadamente, hemos podido colocar los carteles sin agua. Porque estaba lloviendo sin parar. Y ahora, bueno, a ver si aguanta la cosa. Está mejorando un poco. Lo que veníamos, llovía fuerte y temíamos lo peor. Y bueno, ahora, dentro de lo que cabe, está bastante mejor de como estaba. Y nada, a ver si dejamos toda esta mercancía por ahí. Queda más o menos una media hora para que salga el primero de los vehículos. Y esto, pues, ya veis, está complicado poner, ¿eh? Es que no... Nosotros en la montaña, por ejemplo, hay mucho guardarraíl. Y entonces, pues, aprovechamos y nos viene genial. Las lonas en los guardarraíl se colocan más fácil. Pero las listas en... En tramos de tierra, por ejemplo, es más fácil porque tienes donde clavar. Pero aquí en el asfalto, pues, hay que traerse un taladro ya. Sí, sí, es complicado. Es complicado. Así que, en fin, sea todo por la publicidad. Los patrocinadores mandan. Y aquí está todo el mundo preparado, como veis, para todo esto. Aquí tenemos la hora oficial. Creo. Nos están tapándola por ahí. Vamos a ver aquí. Aprovechando para... Eh, buen provecho. Gracias. Las diez, veintiocho, veinticinco. Ahora oficial. Diez, veintiocho, veinticinco. Y aquí está el fotomotor, que son los que llevan los tiempos. Buenos días. Aprovechando todos para comer, ¿eh? Qué remedio. Buen provecho a todos. A ver si deja de llover, ¿no? Estaría lo ideal. Estaría bien. Estaría bien. Por el aire. Sí, sí. No es complicado. Ahí tenemos el vehículo aparcado. Por allá es por donde venimos. Hay también un vehículo que es para hacer una... Una verificación itinerante. Porque es de... De comisarios. O sea, escrutiner que pone en inglés, ¿no? Que son los comisarios técnicos. Vale. Bueno. Como... Como ayer nos acostábamos ahí porque estábamos hechos polvo y no podíamos... Con los tralmas se nos olvidó al final decir cómo había quedado la cosa después de la primera etapa. Así que vamos a hacer un rápido repaso. Sí. El líderes absolutos en el campeonato Europa, la creación general. El suizo Perú y el francés Tenille Godet. En el campeonato de España, Jordi Ventura y Jose Aute. Primeros es Crash. Primeros en Pre-90. En categoría Pre-81, Joan Riberas y Joan Circuns. Regularidad Sport, H. Santa María y Roberto Rentería. Y en regularidad, Mía Bardolet y Carlos Jiménez. Empatados exactamente a puntos, a 13.0 con los ganadores del año pasado, con Miró y Matavacas. A don Carlos Jiménez, que coincidimos hoy en el desayuno en el hotel y que lo conocimos hace unos años en Alpes. Precisamente ayudándonos con los carteles. Con la publicidad, efectivamente. Que no nos venía mal la ayuda. Y por cierto, está empezando a llover. Sí. Vaya faena. Bueno, habrá que poner la capucha. Y aquí... Estos señores están a techo. Mira qué bien. Y mira que ya... Dónde se ha metido ya en el coche. Estaba ahora mismo... ¿Qué? Ahí se está bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, porque me he puesto la calefacción un momento porque no me siento las manos. No pongas la calefacción porque luego vas a tener frío. Como no te abrigues, ya verás. Y antes estabas tomando algo calentito, que lo sé yo. Sí. Bueno, pues nada, está muy bien. ¿Cómo te hagas tú? Cristina. Cristina, ¿dónde eres? De Barcelona. De Barcelona. ¿Y tú? De Barcelona también. Bueno, pues nada, aquí os toca, ¿no? Las dos pasaditas. Sí. Pues que se os dé bien, ¿vale? Pero mira, mira que preparados vienen. Vienen preparados, sí señor. Venga, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí es un tema que comentamos a veces. En regularidad, cuando llueve, hoy se considera la media excepcional, que es 5 km hora menos. Por el agua. Por el agua, efectivamente. Obviamente, en mojamos se va más despacio que en seco. Bueno, pues ahora esa es la zona de salida. Salida, esa es la pre salida. Sí. Esta es la salida. Por aquí va a quedarse el señor Daniel Sean Bermúdez grabando. Él grabará aquí la salida y coches por aquí. Sí, tipo de recursos también. Un poquito de todo. Si se les vea, pilotos y copilotos, las caras y demás, que siempre nos gusta que salgan. Y luego, pues tú grabamos un poco más allá, ¿no? Y yo grabaré en la curva del final, que es donde estuvimos por ahí, bueno, colocando a la publicidad y esto. Y aquí vemos de nuevo fotomotor, como los veíamos antes. Creo que ya han acabado el bocata. Sí. Y aquí, toda la gente. Y este debe ser el doble cero, ¿ya? Ahí va. Bueno, pues vamos a ir situándonos ya. Vamos a ir poniéndonos en posición. Muy bien. Y nada, Dani. Nos vemos en tu nuestro. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Y ya estoy en la curva. Fijaros ahí el montaje que tienen aquí los chavales. Y cómo se está doblando Girona. Es que el viento nos está fastidiando, ¿eh? Nos está fastidiando. Bueno, yo voy a grabar desde aquí. Aquí en esta zona aquí abajo. Justo para poder grabar esa publicidad y esta otra. Así que voy preparándome ya. Y ya está. Y ya estáis. ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡No están calentitas como vosotros! ¿Has visto? Agua, barro, curvas... ¿Qué más queremos? ¡Congelaos! ¡Está guay, eh! ¡Bueno, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Se os nota como bien de temperatura, ¿no? ¡Sí, sí! ¿Todo con la calefacción? ¡Ah, qué bien! ¡Há que bien! ¡Qué gusto! nos falta de nada que tal los tramos muy bonitos y resbala resbala los de la velocidad nos tiran tierra en el medio y se mete la niebla baja sube baja sube a disfrutar venga hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues para el coche y para Girona. Vamos a las asistencias. Venga, aquí dejamos a estos. Bueno, ahora estamos en la asistencia. De momento solo chispea. La asistencia, la parte final de la asistencia. Y aquí están yendo al refueling. Vemos cómo está para el refueling. Y pues hay una persona siempre ahí preparada con la manguera. El estrictor, perdón. Y ahora nos vamos a ir para la asistencia. Para meternos dentro. Esta es la salida de la asistencia. Una vez más pequeña esto. Ha cambiado esta camariña. Es más moderna. ¿Qué? Mira, mira, mira. ¿Cómo vamos? Ahí vamos, aguantando. Aguantando el chaparrón. Después de la que cae, vamos a ir haciendo, aguantando. ¿Vais a hacer el campeonato completo o solo aquí porque estáis en casa? No, vamos a... Al Sierra Morena también vamos a ir. Y después según cómo la marcha... Sí, al Sierra Morena no lo vamos a ver. No, no vais. No, porque coincide con los modernos. Esto es lo hace la productora que hace el rally de modernos también. En vez de llamarnos a nosotros para hacer nosotros el de modernos. Que hubiera sido lo suyo, ¿no? Que hubiéramos hecho nosotros el de modernos. Ya nos quejaremos nosotros. Ya pondremos una quejada. Vete presión ahí. Sí, sí. Venga, suerte, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hasta luego. ¡Te aguamos! Mira a la gallina que abre ahí arriba. ¿La gallina se aguanta, la gallina, eh? Sí, muerta, sí. Irá pasando frío, ¿eh? Ya, ya, comenzará. ¡Joder! Anda, cómo van a salir los huevos. Venga, hasta luego. Fijaros la cantidad de equipos que hay en esta asistencia, la escudería mediterránea. Ahí está. Y todos estos. Todos estos equipos están aquí, ¿eh? Además, en velocidad, regularidad, regularidad, toda esta gente. Ya preparado ya, todo catering ha ido. Exacto, catering, que no falte. Sí, señor. Los bocata, es verdad. Mira, mira. Ay, Dani, Dani. ¿Cómo te lo diría yo? Mira, ves, esto es lo más importante. Sí, señor. Y ahora tiene más o menos una hora, ¿no? Para, desde que llega. ¿Todo preparado, no? ¿Todo preparado aquí? Oye, lleváis un montón de gente, ¿no? Sí, todo la lista está. ¿Dónde sois? De Girona. De Girona. Un montón de gente aquí, además de todas las categorías. Es que de todos. Y qué, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo marcha? Bien, ¿no? Muy bien. Tenéis ahí hasta la hora oficial y todo, ¿no? Sí, sí, todo. Sí, ahora hay puesta. Muy bien. Venga. Tenemos aquí a uno de los equipos que están en la lucha por la victoria en la categoría. El año pasado ganadores y este año ahí en la pelea, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Hombre, bien. ¿Apretada, no? Muy apretada. Bueno, siempre. Esto ya es habituado. Sí, sí. Pero estamos contentos. Están saliendo bien las cosas y, bueno, en principio muy bien. Sí, sí. ¿Están más complicados? Bastante. Sí, sí, sí. Sobre todo que se ha anulado, está fatal. Con Sampana yo no entiendo cómo pueden pasarlos de velocidad por allí. Está todo embarrado. Como han trazado mucho, han ensuciado trago y está aterrorífico. Yo creo que se va a decidir el rally allí. Bueno, oye, ¿váis a hacer el campeonato solo aquí o solo este? Igual iremos a hacer alguna excursión, pero en principio corremos de aquí. Bueno, haremos cosas fuera. Igual vamos a, no sé, a Montecarla en Portugal o igual a San Remo, estamos hablando. Pero no haremos ningún campeonato entero, digamos. Muy bien. Pues nada, a ver, que haya suerte, ¿no? Gracias. Emociona hasta el final. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Ya sabéis, si ganáis entrevista luego para todos. Sí, no hay problema. Esperamos a ir al parque cerrado. Venga, hasta luego. Hasta luego. Tenemos aquí el BMW, que es novedad este año, de Rafa Díaz y Xavi Petralanda, que el año pasado quedaron aquí campeones en la categoría de Young Timers. Que nos metimos medio en el coche casi, ¿no? Exactamente. Y ahora están en pre-90 con este BMW del equipo de Dago, mirad. Mirad con el alpine. Estable justamente ahora ya para los tragos de la tarde. Estamos viendo aquí el vehículo de Joseph Molas. Sí, el de Scorer RS2000, que hace tres años, cuando empezamos todos en el campeonato este, lo habíamos visto con este coche, pintado en color blanco. Y ahora lo tiene aquí, de color gris. Sustituía al Golf, por el que también lo vimos en otras carreras el año pasado. Ha ido alternando con el Descorer y el Golf. Mirad que chulo, ¿no? Sí, está propioso. Y ahí poniendo la farada, ¿no? Eso es. Por si acaso hace falta dentro de un momento. Por si acaso, ¿no? Eso es. Sí, porque tal y como está el día, las segundas pasadas ya en los últimos tramos van a estar ya con poca luz. Sí. O sea que... Que bien, que bien. Llevan iluminaciones extra por si acaso. ¿Cómo estamos viendo? Ah, vale, ya está. Todo lo que lleva ahí dentro. Todo lo verificado. Estoy levantando, ¿eh? Y es uno de los coches de la escudería mediterránea que hablábamos antes allí, que tienen un montón de vehículos. Sí, sí. Aquí en la prueba, ¿eh? Tanto de velocidad como de regularidad, es por regularidad. Bueno, aquí estamos en la asistencia de equipos asturianos, asturlusos. Tenemos ahí a Caldeira con Fran y tenemos ahí a Javier con Santiago. Bueno, estamos viendo un poco todo aquí, ¿no? Y aquí el de Campos. Estuvo ahí un... Un pequeño yuyuy con algo de tal, ¿eh? José Ramón, pero bueno, que están los tramos fastidiados, fastidiados, ¿eh? Además, mucho barro, pasaron muchos coches delante con lo cual un poquito más la cosa y ahora vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, como siempre. Oye, pero el coche va bien, ¿eh? Yo... Me va muy bien ahora, ¿eh? Responde bien, va bien. Estábamos haciendo la media, estábamos ahí. No con estos chavales de ahora que... Oye, hace seis segundos en un tramo. ¿Y ganete? Claro. Están ahí ya... Seis segundos en el primer tramo de la tarde hicimos. Seis o cuatro. Llegamos a hacer un dos y pico. No, no estás ahí. Nosotros estamos en 0,5 y hay que hacer 0,3 para ganar. Con lo cual... Bueno, oye, tú ya ganaste lo tu, ¿eh? Te ha ganado hasta bastante. Ahora tienes que divertirte más que... Bueno, yo voy a divertirme, ¿no lo ves? ¿Por eso, por eso? ¿No lo ves? Y aquí... Poner tirites bastante. Y yo no sé por qué aquí en esta asistencia ya en noviembre estuvimos aquí y ya estaba José currando y aquí volvemos a grabar a José currando. Es que siempre lo grabamos currando. Ahí lo tienes. Aguay. Esta vez con menos estrés. Sí, sí, más relajado. Bueno, unas tiritas, hay un poco la cinta americana, ya sabes que lo arregla todo. Sí, sí, sí. Si cinta americana es sin bridas, no se puede hacer rally. No, no se puede hacer rally. Bueno, y que aquí estáis. Yo creo que ha debido haber muchos toques, ¿no? Sí, sí, sí. Está la cosa fastidiada, ¿eh? Está fastidiada. Un poco de toques porque, oye, la carretera estaba muy mal, muy mal, muy mal. Bueno. Oye, sí, peor, pero quita la bombilla, ¿eh? Y aquí estáis todos juntos, ¿eh? No molesta. Mira. Mira cómo quedad. Otra decisión a bailar. Ahí está. Y aquí los copics. ¿Cómo lo veis? Oscuro, muy oscuro. Estamos aquí a ver si sale el trapo que tenemos pendiente. Ah, que todavía no se sabe cómo va la cosa, ¿no? Falten los dos últimos. Falten los dos últimos. Y aquí Caldeira, ¿qué, Caldeira? ¿Cómo vamos aquí en la regularidad sport? No, muy bien, muy bien. Es mi primer rally a ver con Francisco porque Adrián no puede estar aquí, que es su copiloto oficial. Yo vengo de recurso, sin entrenamiento, sin nada. Y ganamos hasta ahora 4-0. Ah, bueno. Entonces, bien, ¿no? Estamos muy bien, hasta ahora estamos en el podio, P1 es el podio y vamos a ver, pero vamos a ver porque el trapo del medio de hoy es complicado y hay que hacer una segunda pasada. Pero pronto estoy muy feliz, es nuestro primer rally y pronto la máquina se porta muy bien y el piloto es mejor de los tres. Bueno, bueno, pues nada. A ver cómo se da este bucle que falta. Vamos a ver, sí, sí. A ver qué tal. Vamos a ver nuestra asistencia, nuestros anjos de guarda. Están trabajando duro para que todo vaya bien y tener una buena recordación de un más costa brava. Sí, sí, sí. Sí, señor. Muy bien. Pues a ver, venga, suerte. Gracias. Y aquí. Trabajando ahí en el coche. ¿Qué? ¿Ya salió algo? Nada, nada. Sigue igual todo. Y entonces, a falta de... O sea, lo último que tenemos. Los dos últimos que hicimos. Lo último está así el primero. Santillo segundo, o sea, 1,2 me parece. Y Fran tercero a 3 segundos. ¿Eso es después de la primera de hoy, no? El tramo de hoy, exacto. Ajá. A verano. Bueno, bueno. Porque el segundo creo que, creemos que lo hicimos muy, muy bien. Luego el tiempo, dirá lo que... Porque a vosotros no os neutralizaron. Neutralizaron a regular. No, a partir del 110. A partir del 110. A partir del 110. El segundo tramo de hoy. Eso es. Entonces, salió ahora una decisión de dirección de carrera que nos daban el tiempo que hubiéramos hecho. Y del 110 hacia atrás que les daban la misma penalización a todos. ¿Y cómo estaba ese tramo? ¿Mal, mal, mal? Estaba muy mal. Bueno, mira el coche. No hay más que enseñar. Sí, sí, la verdad que... Estaba feo. La zona de arriba es muy fea. Muy fea. Y creo que es donde mejor lo hicimos, por lo que hablamos con el resto, que ellos tuvieron más problemas. Y nosotros ahí íbamos bastante bien. Perdíamos un poco, tal. Nada, nada, nada gordo. Entonces, nada, hay que ir ahora con cuidadín estos tres, cuidadín, pero bueno. Y acabar. ¿Eh? Y acabar. Este rally es de supervivencia. Supervivencia porque te equivocas a la mínima y... Ya. Y que te quedas tirando. Pero el coche de bien, ¿no? Por el año pasado tuviste ahí problemas y tal, que era el turbo, ¿no? El turbo fue en Zamudio. En Zamudio, bueno. Entonces aquí fue lo de la pin. Aquí fue el rodamiento. El rodamiento. Que lo cambió José sobre la marcha en un momento y pudimos seguir. Y hoy está sonando un soporte de la transmisión que se soltó, pero solo soporte. No es nada gordo. Entonces, mientras que sale el soporte, que suene lo que quiera. Pues nada. Pues a ver. Pues a los dedos y ir por lo negro todo el rato. Que vaya bien, ¿eh? Muy bien. Venga. Chalas, chico. Venga. Que, a ver, que parece ser que para ser la primera vez en Regular Sport, que no lo estás haciendo mal, ¿eh? Aquí con Caldeira. Tuvimos suerte que bajaron las medias y traigo un copiloto internacional. Una maravilla. Nada, nada. Muy bien, muy bien. Tuvimos suerte también. Podemos un amortiguador. ¿Eh? Nuestro peor coche también. Nos lo arregló ahí Andrés, que joder. Hasta por teléfono me arregla el coche. Vaya máquina. Andrés teletrabajando, ¿no? Teletrabajando, teletrabajando. Increíble, increíble. Bueno, andas. Nada, si... En cuanto hay un tramo de velocidad, nos van a ganar aquí estos destilados que van como motos. Mira, Santiago, que está ahí, que no lo habíamos hablado con él. Pues oye, estar en el podio ya, ¿eh? No creo, no creo. Bueno, bueno. A ver, a ver. Venga, Frank. A ver, Santiago. Bueno, ¿qué, cómo lo ves? Nada, está muy guardado todo, ¿verdad? Sí, está muy entretenido y, no, se va a decidir todo ahora en este último bucle. A ver qué tal se nos da. Pues nada. Habíamos tenido un problema con el coche y ya lo arreglamos a ver si ahora va bien y intentar atacar ahora. Bueno, pues venga. A ver, ¿eh? Muy bien, gracias. Vale, vamos. Y ahora Dani, vamos a... A la representación de Pancho Villa en regularidad. A ver. Este año son Darío, Darío y Concha. En realidad este real tiene que venir José Ramón. De copiloto con Darío. Pero a última hora no pudo venir y ha venido Concha en su lugar. Ajá. Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí. Buen provecho. ¿Qué tal, Concha? Pues aquí aguantando el tiempo. Que además tú no tenías que venir a última hora, ¿eh? No, no, sí. A última hora, mira, me han enganchado y aquí estoy. Pero tú te apuntas enseguida, ¿eh? Sí, yo venía del rally de Mallorca. O sea que... Con mejor tiempo. Te paramos uno con otro. Llegué a casa, saqué la ropa de la maleta, metí otra nueva y venga pa' acá. Pero bueno, no lo había tampoco preparado mucho y bueno, ya habrá corrido nunca con él, vamos con un coche prestado, con un sistema de calibraciones diferente y bueno, vamos probando. Así que... Bueno. No, no nos jugamos nada, pues venga, vamos a probar nuestros brazos. Y tranquilos que está la carretera un poco mal. Sí. No, yo tranquila voy. Además me lo estoy pasando bien, ¿eh? Que otros rallies sufro. Pero en esta ocasión, a mi aire. Pues nada. Nada. Y ya. Solo, quedan tres tramitos y otra muesca más, ¿eh? El fin de semana que viene correr con Jaso Ramón en el rally sprint de Nuno, de Aragón. Ajá. Y luego haré también otro de Barbastro con el piloto mío de Madrid, Juan Carlos Zorrilla. Hasta que no para. A ver si hago el campeonato de Aragón. Bueno, este año no hago el campeonato de España, pero bueno, oye. Pero al final haces un montón de carreras igual, ¿eh? Otras cosas. Sí, sí. Así que nada, muy bien. El caso es estar ahí activa. Pues sí, la verdad es que sí. Como digo yo, para estar en el sofá ya tendré tiempo. Ya, ¿eh? Ya habrá tiempo. Bueno, concha, pues nada, a seguir disfrutándolo, ¿vale? Muchas gracias. Por nuestro trabajo siempre. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Dani, estamos, ¿con quién estamos? Fíjate. Estamos, pues primero con un coche que es más viejo que yo, que ya se las trae, ¿eh? Porque este es un coche de año 57 y un piloto de lujo, Mía Bardoletti, un copiloto que es muy buen amigo nuestro y ayudante en esa labor tan ingrata de poder la publicidad. Sí, si hoy te echamos de menos, ¿eh? Hoy te echamos de menos con la que estaba cayendo. ¿Qué tal, Mía? Bueno, bien, bien, bien. Empezamos muy bien. Ayer fue muy bien. Y, bueno, hoy hemos tenido algún problemilla y no nos acaba de salir bien. Pero, bueno, en el fondo todo bien. Estamos disfrutando y, bueno, el coche se está portando muy bien. Y, bueno, es un equipo perfecto. Hablarnos un poquito de este Seat 1400, ¿no? Seat 1400. Sí, bueno, Seat 1400 es el primer coche que se fabricó en Seat, en la fábrica de Martorell, de zona franca en esos momentos. Y, bueno, es un coche que estaba en el museo y, bueno, decidieron prepararlo un poquito porque, lógicamente, de serie no podríamos competir en estas carreras. Pero, bueno, lo prepararon muy bien a conciencia y, bueno, estamos haciendo algunos rallies de regularidad. Este ha estado también en el Monte Carlo Histórico, o sea, este vehículo, ¿no? Sí, correcto, en el 2020, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, hizo el Monte Carlo con Mía Bardolet y otro copiloto, Iba Eloy Alcina. Y, claro, la gente, hostia, es un coche que la gente cuando lo ve alucina porque no están acostumbrados a verlo y encima él lo lleva súper bien. Sí, 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 yo estaba ahí en la salida del último tramo de la mañana y... Y a la gente, pues, le sorprende ver coches tan antiguos y que llamen tanto la atención. No, y suena muy bien, ¿eh? Este coche, un sonido... La verdad es que suena muy bonito, como los motores de la época. No, el coche, la verdad es que va bien, tenemos poca potencia porque es un motor pequeñito y no tenemos muchos caballos. Tenemos que competir contra los Porsche que tienen más del doble de caballos que nosotros. Pero bueno, es regularidad y... Sí, lo que pasa es que hay zonas que tienes que, que te retrasas un poco y tienes que recuperar la media en zonas reviradas. Esto es de ahí, nosotros es donde penalizamos las zonas. Pero bueno, también el coche también, de un fondo va bien. O sea que no, eso es lo que hay. La gente ha hablado de regularidad, pero claro, hay que darse cuenta, Dani, que estos tramos, según están en el día de hoy, Hacer esas medias, hay que correr, ¿no? Hay que correr, que no es ir despacito, ni mucho menos. No es ir de campo y playa. Todos lo sabéis bien, que sois asturianos y conocéis cuando las cosas se complican, cómo están las carreteras, barro, patina... Bueno, al final, yo tengo la gran suerte de ir con un piloto que en su vida fue profesional y que tiene mucho nivel, pero el nivel de pilotaje suele ser un poco más amateur, entonces, claro, es difícil mantener esas medias de velocidad y no es una tarea fácil. La gente me gustaría que se montase en el coche y viese realmente lo que es, ¿eh? Claro, y además pasáis después de los de velocidad, que van cortando, que van dejando, sacando todo... Por ejemplo, en el tramo de Coinsaplana hay una pasta, hay un trozo que hay una pasta de barro que ahora los de velocidad la segunda pasada van a alucinar y nosotros detrás, pues imagínate... Es peor todavía, claro. Sí, 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 claro. Y luego nosotros, lógicamente, para hacer bien la media, tienes que intentar ir por la... No, no puedes trazar, lo tienes por tu lado, ¿no? Claro, cuando pasan los de velocidad, que sacan toda la tierra y tal, es imposible. Te lo dejan todo... Claro, lo bonito esto no es ir por el carril, lo bonito es trazar, pero luego ya nos varían los metros, bueno... Luego vuelves loca con pilotos, tienes que estar abriendo números, ¿eh? Sí, 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 hay muchas faenas. Oye, vais vosotros ya a tiempo saliendo juntos, ¿no? Porque yo recuerdo el Costa Brava de hace tres años, ¿puede ser? Sí, o sí, 18 también, sí. Que ya estabais aquí también, ¿no? Que estuvisteis ahí muy cerca de ganar también, ¿no? Sí, quedamos segundos, perdimos el ride por ocho décimas de segundo. Sí, sí. Sí, ya hemos hecho unos cuantos rallies juntos, gracias al equipo de SEAT históricos que confía en nosotros y es un lujo poder estar en un equipo así, porque al final parece que estés en un equipo oficial, ¿sabes? Y nos entendemos bien dentro del coche, somos amigos y todo, pues, oye, qué mejor que disfrutar del automovilismo en otra disciplina que no es la velocidad, pero acabas disfrutando también a su manera. Y la velocidad que no te apetece, no sé, ves a estos aquí pegándose. Sí, sí, lógicamente que sí que me gustaría, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya es otro, es otra mentalidad, es mucha más preparación, es una cosa como un poco más de fin de semana y te lo pasas bien, ¿no? Lo necesitas... No te lleva mucho tiempo y tal, ¿no? Y poco presupuesto no tiene nada que ver, aunque esto es un tema de SEAT, vamos como invitados, ¿no? Pero lo de la velocidad ya son unos presupuestos, aunque sean coches, digamos, no sean de la época actual, pero los presupuestos siguen siendo muy elevados. Pero vamos, que si SEAT te dijera, oye, que nos ponemos aquí un, yo qué sé, un Ibita, un Corro Borro. Por ejemplo, el Rally del Mundial de este año, el Cataluña del Mundial, detrás van los históricos como Legend, como exhibición, y como hacía 25 años del Ibiza Kid Car, que corrió en el año 96 mía con Quini Muntada, salieron con el Ibiza Kid Car. Claro, ver esos coches y con los pilotos de la época. Claro, claro, porque ese es el tema, es que hay que ver el coche pero con el piloto también. Claro, claro. Porque aquí estamos viendo, sí, unos coches que son una pasada, pero... Por ejemplo, el Tony Fascina con el Stratus. Sí, claro, claro. Que no es lo último, ¿no? Con el Lancia, claro. Para los aficionados, pues es un privilegio. Rejuvenecemos los que somos carrozas. Claro, porque ves a un coche muy bueno, pero claro, luego lo ves que... Sí. No, no, aquí hay una descripción del coche. Hay coches preciosos, hay pilotos con mucha historia, y bueno, se agradece, se agradece un Rari así, que es bueno, que tenemos unos recuerdos muy buenos, ¿no?, de esas épocas. Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, oye, que no sé cómo vais de tiempo, lo tienes ahí controlado, ¿eh? 5 o 6 minutos ya salimos. Pues nada, seguir disfrutándolo, y bueno, a ver, a ver cómo va, no sé cómo vais porque en la regularidad, pues... Ahora del Campeonato de España vamos segundos. Segundos. Y bueno, del catalán, que hay un poco más de inscritos, creo que estamos quintos o por ahí aproximadamente. Bueno, hay que ver. Pues nada, oye. Vamos a ver cómo va el último bucle de la tarde. Sí, que además, según están los tramos, pues puede pasar de todo. O sea que, nada, a seguir disfrutando aquí del 7400, ¿vale? Vamos a echar el cuchazo aquí. Sí, vamos a echar el cucho. Venga, hasta luego. Podéis abrir, si queréis. Vamos a ver un poco. A ver, Dani. Vamos a entrar aquí en esta reliquía. Mira, mira, qué joya. Del año 57, ¿no? Eso es. Guau. Cierra bien. Fíjate, la matrícula. Pero no, 147.000. Casi nada, ¿eh? Guau. No, no, porque no. Aquí estamos. Equipo Porsche. Y vamos a hablar. Vamos a hablar con la piloto del 161, ¿eh? Sí, que viendo cómo están los tramos de tierra y tal, para ella, lo suyo, que es campeona de España de Autocross. Ahora es la O. ¿Qué? ¿Cómo está el tema? Bueno, había bastante barro en algunos de los tramos y el coche derrapaba y tal, pero bueno, como dice mi copiloto, estoy acostumbrada al tema de derrapaje y no ha sido un gran problema. Ya más de menos despizcar ahí, ¿eh? Sí, para controlarlo un pelín mejor, porque este coche no lo acabo de conocer y bueno, nunca sabes cómo puede acabar de reaccionar. Pero bien, bien. Y a pesar de los tramos así como están, disfrutando de la prueba, ¿no? Sí. Disfrutando muchísimo, aunque con la lluvia han bajado las medias y en algunas zonas está bien, pero en otras vamos un poco lentos. Igual lo disfrutaríamos más con las medias normales, pero bueno, a ver si ahora nos dejan correr con la media normal, que ha parado de llover. Los que son de circuitos y de velocidad, ¿eh? Los que son de circuitos de tierra, quieren pisarle. Necesitan más caña, necesitan más caña, ¿no? Y bueno, ¿la experiencia qué? ¿Para repetir o esto ha sido en este rally y ya está? De momento es mi primera vez, o sea que no tenía pensado continuar ni hacerlo ninguna otra vez, pero la verdad que me ha gustado mucho. Y sí que el otro día lo hablábamos con Mercé también, que si algún día volvemos a hacer otro, igual nos apuntamos a un poquito más de caña. Más cañero, ¿eh? Más cañero, sí. Para correr un poquito, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, dime. Lo tuyo que es Autocross, ¿qué plan de ser para este año? Pues este año la idea es hacer todo el campeonato europeo de Carcross. Este año estoy en la categoría Carcross. Y entonces en España, pues bueno, ir haciendo las pruebas que podamos para entrenar un poco y estar preparados para el europeo. Claro, porque tienes que hacer un poco de publicidad de la empresa familiar, ¿eh? Porque vas a salir con el Wonder, que es el modelo este, homologado FIA, ¿no? Para el campeonato Europa. Sí. Sí, este año me he pasado a los Carcross también para promocionar un poco más este coche, porque es el que al final nos interesa ahora hacerlo y tal. Y así también hago equipo con Juanjo Semoll, que es mi compañero desde hace ya diez años. Y este año pues vamos los dos juntos a por el campeonato de Europa con nuestro coche para poder demostrar de verdad que es el mejor coche que hay en pista. ¿Y cuándo es la cita, la primera cita que tienes? La primera del europeo es en junio, creo que el primer fin de junio. O sea que todavía te da tiempo a hacer muchos rallies de regularidad. Sí, aún tengo tiempo de practicar en otras disciplinas. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Tengo tiempo. Pues nada, os queda ya poquito para acabar el rally, así que nada, que vaya todo bien, sin problemas y que nada, seguid disfrutando. Y ya veis eso, si os deja ir un poquito más alegres, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Venga. Bueno, venimos, venimos de ahí. Aquí estamos en asistencia y aquí tenemos esta joya. Mira qué chulo. Con esta decoración corrió Fabricio Tabatón, finales de los 70. Y esta me acuerdo haberla hecho yo en un Stratus de Scalestri, hace muchos años dibujada. Está guapo, ¿eh? Sí, sí. Sí, señor. Ahí está. Estos son los coches de Xavi Domingo. Exactamente. Aquí tiene este, está este. Tenemos aquí este. Tenemos este. Este M3 ya lo vivimos participando con él en el rally de Avilés hace un par de años. Con este M3, decoración de Robson de Bernard Begué. Y fíjate, este año la zona de comida está a techo. Buena idea. Tenemos el patrocinador de aquí de Motul del rally. Y tenemos esto. Y además con música y todo. Qué malo. Música directo. Música directo. Música directo. Todo lo que hay aquí. O que hay aquí con el simulador y lo más importante con la trompad. está calentito No, 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 no. el rally dani antes estábamos viendo estos hoy a estas joyas decíamos que los coches que de xavi domingo y aquí tenemos aquí tenemos buenas tardes bien 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 aquí estamos expuestos y por supuesto que llama la atención es estratos con la decoración de tabatón correcto sí sí es la de tabatón es un coche un poco especial porque porque bueno es de un un obsesionado de los estratos que quiso hacer el estratos más potente que había en el mercado en su día un nombre inglés ingeniero naval que se dedicaba pues a pasarse meses y meses en visiones en el submarino y cuando tenía pues permiso de bueno de un año pues se dedicaba pues a construir el estratos y estaba obsesionado con hacer el estratos más potente y al final hizo este coche que tiene más de 500 caballos con turbo que no es lo que le toca a este coche pero pero bueno es una pieza única la verdad es que bueno lo cogí en su día bueno para que se murió de cáncer y bueno y tuve la ocasión de comprarlo y es un coche realmente especial y te vamos a ver con él en algún rally o que eso va a ser complicado porque bueno a ver he salido en algún rally pero pero es un coche tan delicado de conducir porque 500 caballos y tan poco peso y una distancia tan corta o sea una batalla tal y como están los tramos hoy vamos si ves una pesadilla imposible es totalmente imposible pero bueno lo tengo para disfrutarlo y para salir de vez en cuando y bueno ya con esto ya me sirve pero no muy temprano no porque despiertas a todos los vecinos con lo que suena esto no intento sacarlo en horas en los que los vecinos no están muy atentos bueno pero con el m3 si te veremos algo a ver si en el avilés o en el asturias pues salimos otra vez ya estoy muy bien hace un par de años que los vimos además nos conocimos ahí y tengo muchas ganas de volver a ver si este año tenemos que seguro que te vamos a recibir con mejor tiempo que aquí disfrutando los coches de aquí hemos ido a verlos los tramos y bueno bien 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 disfrutando la otra cara de los rallies yo hacía diez años que corría este rally y es la primera vez pues que tengo a verlo de espectador la verdad es que bueno es otra faceta pero bueno divertido te sentirás raro pero casi que hoy es de esos 10 que igual te dan menos ganas de estar ahí a lo mejor ahí está el tema y el tema de la lluvia no veo a mucho y verlo desde la barrera pues ellos es lo oportuno vaya pues nada hoy esperamos verte con con este con este m3 y con ese copy también vamos a ver complicadas carreteras ya corrido una vez en asturias yo en ecológicos con el equipo mercedes el año 2015 las carreteras son complicadas estrechitas patina mucho veremos el m3 cómo se comporta el xavi con el m3 ahí está bien no hemos de montar unas ruedas adecuadas y a disfrutar de la tierra asturiana y a las playas a ver las playas tenemos sitios muy guapos y seguro que tenemos buen tiempo no hay que venir en septiembre el último septiembre hoy es una época si en esa época oye ideal es que lo que no quiero que penséis es que a ver que en asturias no siempre está lloviendo que tienen la gente esa ahora mismo hacen 20 grados y está despejado fijaros aquí a ver de probar a ver si sale un rally un poco bien llevamos nueve rallies de abandonos y averías ya nos toca un rally en cocina pero bueno pues nos veremos entonces vale venga venga gracias acabamos de llegar aquí a la zona del hotel después de venir de las asistencias y de alimentarnos y esas cosas dani vehículo aquí aparcado en esta zona que tenemos para todos para los del rally que está brava lo cual está muy bien siempre que tengamos sitio pero normalmente tenemos sitio al lado de la puerta de casa y ahora además vamos a nos hemos bueno vamos a dejar el coche y vamos a ir caminando al otro que no lo tenemos muy lejos está aquí cerquita el parque cerrado y vale más y entonces mejor vamos caminando y así lo dejamos ya aparcar no va a ser que luego no tengamos sitio y queríamos que veréis una cosa desde aquí desde la calle lo que se ve es lo que tenemos aquí que es todo lo que es la zona de más o menos lo que veáis porque tenemos estas cortinas pero veis a todo el mundo aquí currando esto es dirección de carrera y mira y por ejemplo está ágil con el tema de los tiempos y mira lo ves ahí ahí está ahí lo tenemos pues nada ahí están y nosotros ahora pues nos vamos a dejar todo esto aquí devolver esta publicidad lo que queda de ella y prepararnos para las entrevistas vamos ya ahí estáis viendo la catedral de quirona que es la de la parte de atrás porque la de la puerta delante es una otra iglesia aunque según lo ves parece que es la misma catedral no son dos edificios diferentes y aquí dos corresponsales diferentes el número 12 y el número 13 y estamos yendo ahora con esto arriesgándonos bastante sin paraguas dice dani que ya no va a llover más ahí está convencido pues aquí con el protocol y con soporte ya están llegando los coches nosotros tenemos que ir a esa zona hacer las entrevistas que es donde donde fue la salida del rally y donde es la llegada y el podio de todos así que bueno pues hemos decidido ir dando un paseo porque tenemos el hotel bastante cerca y así pues más fácil mira aquí vemos el ferrari de él del ser ser andrews ahí va ser andrews no era también el del titanic sí ser andrews por lo menos las películas y el que había construido el barco o el ingeniero algo de esto en fin bueno pues eso que abajo ahí y ahora nos pondremos con las con las entrevistas y otro porche pues aquí seguimos con este paso de vehículos por el podio la entrega española aquí tenemos estamos aquí como siempre esperando las notas de la universidad en la universidad y no hay que esperar el resultado con este entonces estamos a falta de regularidad lo que sí tenemos ya son resultados de velocidad en todas las categorías y además no ha habido cambios con lo que hablábamos ya después del primer bucle de la mañana victoria absoluta para el suizo pegó y el francés llegó del campeonato europa el campeonato de españa jordi martínez y lucas la rosa en escala chipre 90 y entre 81 joan ribera siguen circo bienvenido y aquí desde vais a ver dónde hemos estado grabando las entrevistas aquí la vela italia ahí hemos estado grabando las entrevistas cerramos la puerta y así no hay ningún problema es aquí que tiene que ser invitados y nos han entendido el espacio porque como estaba el tema que podía llover y demás y con el ruido de fuera mítico pues ahí dentro cerramos la puerta y es como un estudio de televisión al final no ha llovido ya que bien tenía razón aquí vamos a verlo debido a las condiciones y vamos a ver a sus sitios donde estamos ya no se publica atención nada más y caballeros señores se ha complicado bastante la cosa si no somos capaces de saber quién ha ganado porque no han salido los tiempos y de regularidad es por ni de regularidad no es que todavía es este espacio es por cuanto ya mostramos porque a las ocho y veinte ya hace que acabaron más de dos horas ya que ahora y pico que terminaron y de favor ya falta el último tramo pues todavía estarán los resultados provisionales hasta que no tengamos el resultado final así que nada y tenemos aquí esto pero tenemos que recogerlo y claro el soporte tiene que irse para Asturias de vuelta porque claro no podemos llevar en el avión entonces bueno estamos estamos cerquita de la sala de prensa y estamos viendo el detrás de ti el cartel del rally costa brava y aquí vemos el fotocom estudio estudio hemos tenido los estudios de grabación esta vez y este segundo además ya es la segunda vez que nos pasa que un ganador nos monta el escenario para que le hagamos la entrevista esto ya es el lujo total en este caso aquí están ganadores en regularidad que bueno que como como ha sido un rally duro este no bueno bastante duro debido al tiempo sobre todo con lluvia todo es más complicado y además que tenemos un montón de rivales de aquí cada radio es una guerra y la verdad es que ha sido muy difícil hasta el último momento yo creo que no se han estado la cosa más o menos clara pero bueno es lo normal estamos acostumbrados a ello con estas condiciones que hemos tenido este año que ha sido complicadas para todos aquí si hubiera puestas pagaba muy poco el resultado este porque esta gente gana aquí todos los años este pues sí este es el octavo el octavo ya bueno no sé si 12 veces 11 no sé ya no me acuerdo y hemos ganado 8 o sea que bien ahora hay que buscar otros aquí ya sois unos abusones ahora habrá que somos unas jóvenes promesas nos vamos a pasar a la velocidad ahora a ver si os animáis si vais por asturias o a correr alguno por ahí no nos gustaría correr si podemos y hay suerte podemos ir a estudiar un día con el apellido tuyo y con la cantidad de vacas que hay por aquí bueno la regularidad y ahí está no 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 pensáis antes hablabas ahí de la velocidad eso yo ya lo hice hace muchos años sí empecé el 74 en rally de velocidad después corrí en fórmulas subidas en cuesta en circuitos y tal pero al final me casé y dejé toda esta historia y ahora volvimos hace como 14 años o sí o sea que esto es un poco el digamos la regularidad es como el retiro ya del no un poco de otra manera que sí es una especialidad muy diferente hay gente que esto no lo valora mucho pero es que es otra el otro juego y es muy divertido yo me lo paso muy bien sí y el copy también porque el copy tiene que ir haciendo números aquí no pero ya lo pasamos si no nos gustara no lo haríamos pero sobre todo es el ambiente que hay hay un ambiente perfecto buenísimo divertidísimo si es esto básicamente si pasáis un fin de semana aquí de cargas y disfrutando no pasándolo bien todo pasándolo muy bien ella es una especialidad que tiene más importancia y es triste que no se reconozca si nosotros hacemos de chofer y el que realmente gana o pierde el rabio normalmente es el copiloto tiene que ir haciendo números y cálculos de historias para poder nosotros siempre lo valoramos de hecho siempre en todas las entrevistas salen los dos salen en el coche van dos y el copiloto siempre salen siempre es importante reconocerlo porque yo siempre que puedo también lo hago yo sin él no habría ganado casi ninguno de los rallies que he ganado bueno pues nada muchísimas gracias de nuevo por la ayuda me ha quedado aquí aquí me ha quedado ahí planchao y que esperamos veros por asturias que seguro con mejor tiempo yo he oído algunas veces y bueno depende pero que dice que tampoco llueve siempre que este fin de semana concretamente que aquí lo hemos tenido como lo hemos tenido en asturias despejar con 20 grados venga muy bien gracias bueno pues ya se acaba el rally ya hemos ganado estamos ya en el hotel urtonia que es la sede del rally donde nos alojamos y que más hace años era un teatro un teatro hace un montón de años y 40 o 50 creo las fotos por ahí que lo explican y fijaros ya están recogiendo todo porque de hecho ahí estaba el fotocall ahí hicimos la última entrevista a los ganadores de regularidad y es que tardó en salir tanto los tiempos de regularidad sport como regularidad entonces dani sí que había dicho antes como había quedado el rally lo que pasa que que no sabemos si se habrá oído muy bien porque estaba allí con la megafonía y tal los speakers entonces bueno vamos a repetir eso así que os dejo con él adiós yo me voy hasta luego bueno como decíamos victoria absoluta y el campeón de europa para el suizo pegó y el francés llegó de el campeonato de españa primero será generales clases primero siempre 90 josé maría martínez y lucas la rosa que repiten la victoria de hace tres años cuando vinimos primera vez aquí al costa brava habían ganado también ellos en pre-90 en pre-81 han vencido también victoria local que también son catalanes al igual que martínez y la rosa joan riveras y gran circuns con el porche 911 y luego en regularidad sport también la victoria para sierra santamaría roberto rentería que iban líderes ya a mitad de la mañana como íbamos comentando y en la regularidad victoria local para los habituales ganadores en este radio que son el carnes miro e iván matavacas que son dominadores en esta especialidad ya desde hace muchos años y van ocho victorias necesitan ayer antes cuando hablábamos con ellos en el costa brava y la entrada de premios es mañana a las nueve pero al final va a ser aquí aquí en el hotel porque parece ser que las condiciones meteorológicas que no van a ser favorables que raro que anuncien lluvia aquí así que nada es lo que nos ha tocado lluvia lluvia y nosotros pues mañana nos vamos si exactamente bueno trabajaremos un poco aquí en el hotel por la mañana aprovechando que tenemos trabajar trabaja y trabaja esto todo el hotel sale o sea el avión sale tarde a las ocho de la tarde de marzo rato tenemos tiempo por la mañana para ir trabajando aquí preparando el comunicado la actualización de la web el reportaje de la tele hay muchas cosas que hacer todavía y yo pues el reportaje que es esta así que nada buenos días aquí tenemos un semáforo los colores los colores y vamos a empezar el día con alegría y con tranquilidad bueno el que tenemos y aquí el que siempre te ocurra no nos cansa ni mientras claro creo que está tecleando por las noches y tal que tal aquí de vuelta hacia barcelona un solazo recordadme que no me queje recordadme que no me queje que siempre pudiera peor todo mira que día está de perros como está la cosa hoy está lloviendo pero sin parar intensísimo o sea que ayer que nos quejábamos de que vaya mal día que tal vamos a hacer un día de playa comparado como está hoy vamos no hay que quejarse nunca nunca porque vamos si vamos a pillar esto entonces sí que la mojadora de descanso en fin yo con los gafas de sol porque me resisto porque sé que está haciendo solo en Asturias y me llegan aquí los rayos de sol es que me llegan los rayos de sol tú aprovecha que el pronóstico para este por la semana que viene de lluvia también así que empezamos la temporada con ruedas de agua que siga el agua que siga el agua no hay problema míralo cómo se va a poner el chaval mira estamos aquí en la brasa al lado del aeropuerto que hemos venido aquí a comer estamos cerquita ya y así ganamos tiempo vamos a ello a por ello venga mira qué buena tienda ahí lo tienes trabajando con un señor y yo la situación es esta son las 12 y 10 de la mañana llevo estas pintas porque no ha parado de llover poca cosa eso sí poco más que el típico rovallo asturiano ahí tenemos nuestra super machine por ahí venimos por ahí vamos a otra vez hacia el tramo como ayer estábamos hechos polvo muy cansados no nos acordamos de hacer el resumen de la tropa efectivamente bueno lo hacemos ahora a ver cómo queda la clasificación el campeonato europa general scratch el suizo perú y el francés llegó de van los primeros absolutos el campeonato de españa primer puesto van acabo de quedar en blanco estamos ya la parte final del rally es decir la parte final de la cena perdón después del rally y vamos a recordar cómo ha quedado esto ha tardado bastante en salir el tema de la regularidad ahora que ya lo sabemos podemos ya informar del asunto pero sobre unos helados que vienen aquí con el que rico y antes de que le metas mano al heladito rápido para que no se derrita a la llave comiendo y tú vete contando eso bueno victoria absoluta en el campeonato de europa para el suizo perú y el francés llegó de el campeonato de españa en la victoria de las generales casi también primero siempre 90 han sido muy buenas aquí estamos en el hotel utonia antiguo teatro y seguramente este banco era del teatro puede ser los años 40 o 50 bueno el caso es que por fin vamos a dar los tiempos ya de totales del rally resultados finales ya habíamos hablado de velocidad antes repasamos por si acaso no soy yo bien que lo decimos cuando al podio que había allí bastante barullo victoria de la general descanso en el europeo para el suizo pegó y el francés llegó de el campeonato de españa en primeros absolutos y primero siempre 90 y josé luís mar dios tercera toma falsa hasta aquí este rally nos despedimos y la camarina se despide porque volveremos a ser bien seguida próximo fin de semana nos vamos a estepona arranca la montaña arranca la montaña así que y ahora de nuevo camarina esperemos que con mejor tiempo vale venga gracias por estar ahí hasta luego